Soy estudiante de Oceanografía Biológica del Departamento de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez y les voy a hablar aquí un poquito de mi tema de tesis. En mi estudio, yo lo que estoy haciendo es básicamente haciendo mapas de alta resolución con drones en el área de caracoles, en donde llevo desde abril del 2017 haciendo mapas del área y viendo el impacto que están teniendo las embarcaciones en el área de caracoles y en la palguera. Así que esto fue el 12 de abril comparado con el 20 de abril del 2017. Y podemos ver el impacto de la Semana Santa del 2017 en las praderas de hierbas marinas en Cayo Caracoles. Luego de esto, un año después, ahora en marzo del 2018, ya vemos cómo el área ha blanqueado y se sigue afectando sin recuperación. Pues yo he mirado imágenes de Cayo Caracoles desde el 93 y el Cayo, la pradera de hierbas marinas, cambia bastante. Pero desde el 2016 hasta el 2018 es cuando más rápido ha cambiado el área de las praderas de hierbas marinas en Cayo Caracoles. Y esto se debe a la incrementación en turismo en el área. ¡Gracias! ¡Gracias!